Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte. El día de hoy, después de la derrota de Estados Unidos frente a México en un magnífico 2 a 0, escucharemos las declaraciones de Jaqueline Ovalle y el director técnico Pedro López, en el que podemos escuchar una Jaqueline muy emocionada donde dijo que fue un momento histórico y que no puede describir la emoción que siente después de los resultados que se dieron en el enfrentamiento México versus Estados Unidos. También dijo que fue un partido, lo venían trabajando desde mucho tiempo, con mucha responsabilidad, con mucha confianza y autoridad. También agradeció a su Liga Mexicana que les dio su apoyo y que les ha traído grandes ventajas. Sin más mis amigos, escuchemos estas declaraciones. No, pues obviamente esa adrenalina de felicidad, de algo histórico, de un momento histórico que se vivió el día de ayer y pues no me cabe descripción del poderte decir cómo nos sentimos el día de hoy después de aquel resultado que mostramos el día de ayer. Hoy yo he visto un equipo orgulloso, tanto las jugadoras como los que estamos alrededor, orgulloso por el partido de ayer. Anoche pues ya llegamos tarde al hotel, descansamos y esta mañana, como tiene que ser, lo primero que hemos hecho ha sido ir a entrenar para empezar a recuperarnos para el siguiente partido. Yo creo que fue un partido que lo veníamos trabajando desde hace muchísimo tiempo. Obviamente este partido lo tomamos con muchísima responsabilidad, con confianza, con autoridad y pues sobre todo con garras. O sea, el partido de ayer fue algo muy lindo, el cual nosotras nos pudimos desenvolver perfectamente en el campo, que sí hay cosas que mejorar, pero con lo que yo me voy es con esa garra y hambre de seguir adelante durante los 90 minutos y más que se presentaron. Bueno, sí, cada rival lo analizamos, lo estudiamos y tratamos de poner el plantado que más ventajas nos pueda dar para aprovechar el talento de nuestras jugadoras y cada equipo pues es muy diferente. Argentina ha sido muy diferente a República Dominicana e igual Estados Unidos muy diferente. Y nosotros nos vamos adaptando en ataque y en defensa para poder encontrar a las jugadoras como Ollaki en la situación o en el lugar del campo donde más pueden brillar. Bueno, yo creo que las características de la futbolista mexicana son un altísimo nivel competitivo y son jugadoras talentosas, o sea, que pueden destacar en cuanto a su habilidad o su técnica. Yo pienso que obviamente las jugadoras americanas tienen esa característica en donde son demasiado físicas. Normalmente nosotros somos jugadoras más bajitas, pero yo me atrevería a decir que también somos jugadoras muchísimo más ágiles. Y en cuanto a velocidad, yo creo que terminamos dándonos como, por así decirlo, con las mismas características. Pero yo creo que contrarrestamos eso porque pues al final no las íbamos a cargar, o sea, era más como esa habilidad del tocar, mover. Entonces siento que fue más por ese lado, el tener movilidad en el campo y saber identificar los espacios.